Nosotros de aquí, a que termine la legislatura, lo que vamos a hacer es que la universalización de 0 a 3 años se haga realidad y aquellos niños de 2 años tengan garantizada una escuela pública para poder ser educados desde esas tempranas edades. Vamos a seguir impulsando la transición verde, el despliegue de las energías renovables, para que al final de esta década, en el año 2030, nuestro país tenga el 80% de su generación eléctrica proveniente de las energías renovables. Así vamos a ser más competitivos, vamos a poder reindustrializar nuestro país y vamos a poder hacer frente a la emergencia climática. Y donde dijimos, compañeros y compañeras, que íbamos a revalorizar las pensiones conforme al IPC y que íbamos, además, a reconstruir el Pacto de Toledo, vamos a pensar también en las generaciones futuras y esa hucha de las pensiones que ellos esquilmaron, la derecha me refiero, cuando gobernaron durante la crisis financiera, vamos a aumentarla a 25.000 millones de euros para que los jóvenes de hoy, cuando mañana se puedan jubilar, tengan también garantizados recursos económicos para poder revalorizar sus pensiones. Así que, compañeros y compañeras, yo sé que se les hace muy largo, siempre que gobierna la izquierda, se les hace muy largo a la derecha y a la ultraderecha, el estar en la oposición. A mí me gustaría, al menos, que aprovecharan este tiempo para, no sé, para construir una alternativa. Para hacer algo más que insultar. ¿Os acordáis lo que decía el señor Fijó? Yo no vengo a insultar al señor Sánchez. Bueno, una gran mentira más de la oposición.